Y hoy se celebran en toda España oposiciones en educación, decenas de miles de personas que quieren optar a una de las 25.000 plazas que hay para ser profesor en primaria, secundaria y bachillerato. El objetivo es reducir la temporalidad en un sector, el de la educación, que según datos de CESIF llega hasta el 30%. La intención es reducirlo al 8 a finales de este año, algo que los sindicatos dan por imposible.